¿Qué pasa con la reforma del 2014? ¿Qué pasa con la reforma del 2014? Claramente con el Instituto Nacional Electoral y puedo pensar en casos como el Instituto Electoral del Distrito Federal y otras instituciones como la UNAM o diferentes ONGs que lo que están buscando es con o sin el consentimiento de los partidos políticos generar observatorios electorales de manera tal que pueda haber una transparencia, pueda haber mucha mayor información y un seguimiento sobre todo de quienes van a ser nuestros candidatos, cuáles son sus antecedentes, cuál ha sido su propuesta o qué piensan hacer llegando al cargo, etc. Pero definitivamente es un tema que está todavía, digamos, casi en pañales. En pañales. Y nosotros sabemos esto y esto y esto de estos candidatos. Sin la participación ciudadana va a ser muy difícil que se transparente si hay candidatos que merecen nuestro voto o no merecen nuestro voto. Así es. Me interesa mucho, Carla, tu punto de vista sobre el reto también que le representan a los partidos, las cuotas de equidad de género. ¿Qué tan difícil va a ser para los partidos postular a partes iguales a hombres y mujeres? Es una reforma para mí trascendental en materia primero constitucional y después legal porque pasamos de una cuota que era del 40% a una paridad de género. Esto obliga a los partidos políticos a postular el 50% de candidatas en sus listas, ahora diputados federales, y por supuesto, esta norma es obligatoria también a nivel local. Incluso, por ejemplo, en el caso del DF, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reguló que también hubiera paridad de género respecto a las delegaciones del Distrito Federal. De las 16 que hay, 8 cada partido político tendrá que postular a 8 mujeres. Me interesa mucho, Carla, la disposición legal obliga a qué? Obliga a el 50% de candidaturas para el género femenino. Para diputados federales. Para todos los legisladores federales y locales, cualquier entidad. ¿Qué hay de los candidatos para alcaldes? Me dices que para delegaciones del DF ya es una obligación también. Eso en el DF ya está regulado. Para alcaldes. Es una obligación. Cada entidad federativa podrá, en su caso, o ya reguló, si puede haber o no alguna cuota. La mayoría de los que tienen elecciones este año también establecieron una cuota para esos cargos de elección popular. Para candidatos a gobernadores. Vamos a tener nueve gubernaturas nuevas este año. No, lo que pasa es que ahí aplica que es solamente un cargo de elección popular, por tanto, cada partido en su caso podrá solamente tener un candidato. Entonces, en ese caso, no obliga que a nivel federal tenga que haber, por ejemplo, si hay seis gubernaturas en juego, tres y tres. O sea, la obligación es justamente solo para cargos en el poder legislativo y en algunos casos para lo que tiene que ver con órganos administrativos, como las presidencias municipales y las delegaciones. Siendo que en este momento un porcentaje muy pequeño de las posiciones electas son ocupados por mujeres, ¿cuál es el reto para los partidos en esta oportunidad? Lo primero que habría que decir es que la norma constitucional solo establece la paridad en las candidaturas y la ley establece algunos candidatos importantes para que los partidos políticos tengan que cumplir con esta cuota. La primera de ellas es que tienen que regular cuáles son los criterios objetivos para seleccionar estas candidaturas, en los cuales primero la autoridad electoral debe conocerlos y debe validar estos criterios. También tiene que establecer o establece la ley que no pueden ir a los distritos que tradicionalmente pierde un partido político encabezados por el género que antes sería el minoritario. Es decir, no obligas a que las candidatas, las mujeres, sean puestas en listas en las que nunca van a ganar o en distritos en los que nunca van a ganar. Es un reto importante porque desde hace años se viene aumentando cuando menos la participación vía legal de las mujeres, es decir, cuotas cada vez más altas para incorporar a mujeres en las listas. Lo que sucedía tradicionalmente eran varios fenómenos que ahora con la ley se quieren impedir. Por ejemplo, que en la primera ocasión en que se registran las listas se cumpla con la cuota, ahora con la paridad y después con las sustituciones que se vayan haciendo, los partidos dejen de cumplir con esa cuota. Eso ya no se podrá, ya se establece claramente que la única sanción es el no... Las suplentes, las mujeres, y luego piden licencia para que tengan caballeros. Eso tampoco se permite porque ahora por cada candidata propietaria de una fórmula, la suplente debe ser mujer, necesariamente. Y en el caso de los hombres, no tienen que ser hombres, pueden ser mujeres también las suplentes. Pero entonces un caso como el de las juanitas, pues ya no podría ocurrir porque la suplente también sería mujer. Pero los partidos están diciendo que no tienen suficientes candidatas para enfrentar ese reto. Es un problema que veíamos desde el Instituto Electoral del Instituto Federal, para lo cual propusimos a la Asamblea, que ya también se retomó después a nivel federal y ahora también está en la ley, un porcentaje obligatorio del financiamiento de los partidos políticos que deben dedicar a promocionar y capacitar a liderazgos femeninos. La formación de cuadros femeninos. Exacto, la excusa de no encontramos mujeres que quieren participar me parece que no es aplicable cuando en sector, cuando ves todo el tramo del proceso electoral, tradicionalmente las que más participan son mujeres, tanto en movimientos territoriales, tanto como en casillas. Sí, simplemente no son suficientemente promovidas. Francisco, yo quisiera una primera parte para dedicarle también a esto, el último bloque, de cuáles son las modalidades y los desafíos para los partidos en materia de fiscalización. Decía Carla que son cuentas en línea, antes era como posterior a las elecciones, empezaban a llegar las cuentas. ¿Qué se puede esperar ahorita y qué puede hacer el ciudadano para, si te parece, enfoquemos en este caso el comentario inicial, qué tendríamos que hacer como ciudadanos para decir, oye, yo pienso que este candidato está gastando de más. Bueno, hay varios mecanismos que prevén la norma y en principio yo te diría que una de las modificaciones más importantes de la reforma fue que la fiscalización ahora corresponde de manera exclusiva a la autoridad federal a través del Instituto Nacional Electoral. En principio se está pensando, o se planteó un sistema electrónico de contabilidad que debía de arrancar en el inicio de las precampañas por algunos inconvenientes técnicos que ha tenido el propio Instituto Nacional Electoral, anunció que arrancaría en las campañas y por ahora se está haciendo, digamos, que de la manera tradicional. Pero no hay que dejar de tomar en cuenta que una institución federal se está haciendo cargo de los 18 procesos, de la fiscalización de los 18 procesos en el país, lo cual es una barbaridad, es un trabajo realmente titánico que si no cuenta con los elementos, por ejemplo, en este caso, con la fiscalización electrónica, pues realmente los alcances de esa fiscalización pueden ser muy menores. Ahora, decías, ¿qué puede hacer un ciudadano si nos estamos dando cuenta que los topes están probablemente rebasando los topes de gastos de precampaña o de campaña o parece que se está haciendo un dispendio de recursos? Bueno, pues existe la posibilidad de presentar denuncias, quejas en materia de fiscalización y en este caso la autoridad que las tendría que conocer tanto a nivel local como a nivel federal sería el Instituto Nacional Electoral. Ellos tienen los mecanismos para iniciar los procedimientos, que son estos procedimientos administrativos sancionadores, y realizar una investigación con los elementos que cuenten, ya sea si más adelante en el proceso electoral cuentan con medios electrónicos o si no con las revisiones que hacen de manera aleatoria. El INE cuenta con un equipo de contadores, con un equipo de abogados, realizan monitoreos no solamente, digamos, de la propaganda que está en la calle, sino también, por ejemplo, la propaganda que pasa en el cine, tienen monitoreos también en los noticieros, etc. Pero no es demasiado, demasiado grande, demasiada carga a las autoridades electorales este tipo de monitoreo. Hay la percepción, y les propondría que con esto arrancáramos el siguiente bloque, la percepción de que la reforma le asignó tanta tarea al INE que lo ha desbordado en sus capacidades, en sus recursos técnicos y económicos también. Si me permiten, regresamos con Carla para entrar en este tema. Perfecto. Seguimos aquí en la Silla Rota. Muchas gracias.